Bienvenidos de vuelta queridos ex defensores de la democracia, lo sé, lo sé, al final del día los autómatas y los bichos enormes al parecer han terminado por conquistar nuestra queridísima y amada democracia, ¿o no? Bienvenido porque el día de hoy hablaremos del estado actual y en sí del juego como servicio de que sea uno de los videojuegos más exitosos para Sony Playstation que prácticamente muchos lo estaban poniendo como el juego del año o incluso el videojuego que había salvado el gaming lo cual en sí es bastante extraño porque actualmente Heldiver 2 ha perdido más del 90% de la base de sus jugadores con muchos haciendo bromas tipo, las personas vinieron por la democracia y el juego simplemente se quedó sin petróleo siendo en sí un juego como servicio que bueno se quedó sin el apartado de juego como servicio y es que a mí generalmente me gustó muchísimo la verdad, lo disfruté bastante pero en sí si ve los videos que subí de Heldiver 2 en el canal, sí, es obvio que dije que es un juego bastante cool pero también desde un inicio dejé bastante claro que le hacían falta diferentes cosas empezando en sí porque sus propios desarrolladores no tenían ni idea de que Heldiver 2 iba a tener el tremendo éxito mediático que tuvo o sea ya sea por los memes, la estética, la cobertura, la democracia, el gameplay en general pero en sí tienes que tomar en cuenta que el videojuego no fue creado para ser por ejemplo la IP principal de Sony por lo que esta nota de que si Heldiver 2 ha perdido más del 90% de sus jugadores hay que tomar en cuenta de que por ejemplo en Steam su pico más alto fue de alrededor de unos 460 mil usuarios simultáneos y actualmente tiene alrededor de 44 mil jugadores simultáneos actuales y hay que ver, creo que queda bastante claro, es más que obvio que tiene una caída enorme y todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe que un videojuego tan popular como Heldivers obviamente no siempre iba a mantener la misma cantidad de jugadores que tuvo en su primer día de lanzamiento o iba a tener la misma cantidad de jugadores como por ejemplo cuando un videojuego hace un evento masivo, como no sé, tal vez meter unas emotizas insanas de Free Fire a su videojuego porque existe es el ciclo natural de cualquier juego tienen un pico bastante exitoso al inicio después baja y si más adelante puede tener picos igual bastante altos, bastante similares o incluso podría llegar a superar los picos de su lanzamiento superando así sus anteriores cifras como por ejemplo lo que le pasó a Destiny con la salida de la forma final en la que un montón de personas regresaron a ir tan lejos con Elden Ring ya que cada que sale un nuevo DLC o un nuevo gran evento o una temporada insana siempre regresan y llegan más jugadores ahora el gran problema que tiene Heldivers es que a pesar de que si tiene actualizaciones las personas aún así no regresan pero bueno en sí muchos de ellos no pueden regresar en serio es que literalmente decidieron bloquear a más de 100 países de su juego debido a lo que muchos llaman la codicia de las empresas la verdad pienso que esto se debió de hacer aún más ruido de lo que se hizo porque la verdad es que me parece una completa exageración una completa locura que hayan hecho eso porque en más de 100 países no puedes conseguir un videojuego porque en más de 100 países no puedes jugar Helldiver 2 como cualquier otro videojuego aunque ver a ver en teoría si puedes seguir jugando Helldiver 2 en no sé quizá Venezuela si es que utilizas tus habilidades de hacker aunque bueno las personas generalmente no hacen eso si sabes a lo que me refiero no es como que suelen cambiarse sus IPs a menos que estén siendo buscados por el gobierno o algo así es que a pesar de que Sony realizó un gran reembolso hacia todos los jugadores que pero ordenaron y que compraron el juego y que en sí lo estaban jugando en uno de sus países bloqueados realmente no creo y honestamente no tenemos la certeza al 100% de si este incidente y tanto afectó al juego con esta bueno mala publicidad pero si te soy bastante honesto no creo que esa haya sido la razón de la tremenda caída de Helldiver 2 porque si te fijas entonces las personas que se quedaron que sí podían jugar el videojuego en sus países que se encontraban súper emocionadas porque podrían comprar el juego ya que en sí el poder de los memes y el poder mediático de la democracia era demasiado fuerte como para impedir que este solo incidente alejara a los jugadores resultaría que tiempo después a solamente dos meses después las personas que se quedaron en Helldiver 2 y en las plataformas de en vivo en sí su mayor pico es de 200 viewers que a ver no es una mala cantidad de viewers pero toma en cuenta que antes eran miles y miles de personas ya que era considerado como un fenómeno cultural increíble pero una de las personas que se quedaron en sí no es como que realmente puedas hacer mucho en el videojuego justo ahora que digamos que si bien si te puede parecer muy divertido el gameplay y dispararle a los bichos interestelares pero en sí que eres a la falta de un sistema de progresión muchos jugadores terminaron por irse y es que en sí repito Helldiver 2 en sí su modelo de negocio se suponía que en general la espina dorsal del juego se iba a tratar de un videojuego como servicio o sea en el que se suponía que constantemente estaría actualizándose con nuevas armas nuevo contenido y que en teoría ibas a tener contenido por años aunque bueno se rompa por errores en cada actualización a pesar de las actualizaciones recientes tan solo mira los números en sí de sus mayores problemas y fíjate en los comentarios de las personas si te das cuenta en sí de los mayores problemas que tienen las personas es que en las recientes actualizaciones por ejemplo no es como que hayan metido un nuevo planeta además de que bueno las armas en general están súper nerfiadas y que en sí las nuevas armas que han metido al juego carecen de mucha profundidad además de que también les pasa como lo que bueno me pasó que llega un punto en el que llegas a combinar cada mejora de tus personajes en tu nave y en sí desbloqueas todo y una vez teniendo todas las mejoras no es como que bueno haya como un incentivo más allá de seguir jugando el juego o sea no es como que el videojuego te incentive a seguir salvando la democracia porque a pesar de que cuenta con conceptos increíbles y una estética genial falló como juego de servicios o sea al final te lo terminas acabando y que si bien podría decir que hay un poquito de contenido por aquí y por allá no es como que desde su lanzamiento hayan hecho hayan metido al juego una gran temporada una nueva actividad increíble o incluso un mega DLC con nuevas misiones realmente no no tenemos eso aquí no hacemos eso por ejemplo con Warframe creo que todo el mundo conoce que tiene un sistema a largo plazo y te incentiva bastante que te incentiva a hacer que tu personaje sea mucho pero mucho más poderoso con el tiempo con una combinación de cartas para tus builds increíblemente extensas es más incluso para muchos Warframe es la creación de sus builds además de que también constantemente están agregando nuevo contenido o con Destiny 2 quien sí parte de su endgame aparte de los exóticos también tenemos el apartado de los títulos los god rolls las nuevas armas las nuevas actividades de las temporadas o bueno mejor dicho los episodios también constantemente se están actualizando se están balanceando creando eventos y cambiando el juego en general y a ver a ver tampoco es como que este video vaya a ser súper negativo porque en sí una parte de mí realmente cree si le meten a Helldiver 2 una nueva actividad o un nuevo sistema o mejor dicho un sistema de progresión en el que los jugadores o algo nuevo esto podría incentivar a que los jugadores regresen pero en sí el gran problema que tienen y incluso sus desarrolladores de Arrowhead además de que en sí está la razón por la cual hago este video es que recientemente dijeron que no tenían ni idea de que el videojuego llegaría tanto o sea no estaba en sus planes que fuera un tremendo éxito mediático también bueno dijeron que tenían pensado agregar más contenido en el futuro honestamente esto lo veo como una respuesta pues bastante obvia o sea algo que todo el mundo se espera señor Stark pero sin un sistema de progresión o sin una visión tan clara para el futuro del juego sin duda que lo que dicen los desarrolladores deja mucho que desear ya que si lo piensas bien todo el mundo en las redes sociales estaba hablando de este videojuego o sea literalmente todo el mundo ese es un tipo de marketing en el que no puedes pagar es una oportunidad única en la industria siendo en sí muy pero muy difícil o casi imposible que regresa donde estaba antes por esta razón me he encontrado con diferentes comentarios que prácticamente comparan a Helldiver 2 con Among Us que si tuvo grandes memes el gameplay pues era bastante bueno había comunicación y eran juegos increíbles pero al final ya sea por la naturaleza del videojuego o en sí por la falta de contenido no se pudo expandir más allá de este gran meme o este gran momento de internet no es como que hayan logrado mantener una base consistente una base de jugadores lo suficientemente grande como para que tuvieran otro gran boom es más pregúntate cuando fue la última vez que jugaste o que viste en sí algo nuevo de Among Us y no, no quiero sonar feo pero uno Helldiver 2 la realidad es que sigue cayendo muy dramáticamente ahora voy a ser completamente honesto contigo amigo esto ya viene de mí o sea personalmente la razón por la cual fui dejando a Helldiver 2 a un lado fue por la falta del lore lo sé es que en sí en general las personas cuando suelen jugar videojuegos en general suelen informarse de por ejemplo una nueva actualización de algún nerfeo de una arma de que arma está quizá más sopeo o en sí el balance del juego en general pero en sí como sabrás mi enfoque generalmente se basa en las teorías de videojuegos tienen que agarrar en lo más profundo del lore para así descubrir qué tiene para ofrecernos y es que en sí yo prácticamente cubrí todo el lore de Helldiver 2 en unos cuantos videos si lo piensas bien el lore es una parte tan esencial y una parte tan única en los videojuegos para sentirte tanto más ambientado para entender los conflictos en el universo y en sí para que sientas que tu valor como jugador y tus acciones realmente valgan la pena que existe una verdadera razón por la cual peleas y es que a pesar de que Helldiver 2 contaba con conceptos increíbles que con el tiempo incluso podrías ir desarrollando además de que podías contar con detalles de ver por ejemplo en tiempo real como un servidor estaba salvando un planeta en sí su lore se quedó prácticamente bastante estancado o sea si bien si había algunos rebeldes autómatas que secuestraron niños o sea bastante aterrador o incluso también existían teorías de quién podría haber estado manipulando o quién podría haber o quién había estado liberando a los bichos suena bastante increíble pero en sí no hay tanta profundidad y muchas de las cosas se quedaron simplemente allí y ya y es que o sea piénsalo bien tanto a Mongus a Mongus nunca regresará a ser aquel boom mediático que fue en el año de 2022 o incluso Fall Guys o incluso Genshin Impact o incluso Puggyn videojuegos que en sí podrían considerarse como del momento de esta importancia de digamos juegos más saludables ya sea como Destiny Warframe o incluso Fortnite que en sí son super mega excepciones porque una vez más su éxito la razón por la cual su modelo de juegos como servicios es tan bueno que a ver bueno esto a algunas personas les puede gustar y a otras no en sí la verdad es que su éxito es innegable debido al constante contenido refrescante nuevo que introducen al juego y es que a ver es evidente que siempre van a haber cosas para pulir pero es que las personas no ven a Helldiver 2 así prácticamente solamente entras al juego y digamos no es como que haya tantas cosas por hacer o sea solamente acabas con los NPCs consigues algunas mejoras y pues todo y ya esta es una desventaja enorme de no tener en tu videojuego un sistema de progresión claro longevo o apropiado lo malo lo peor de todo esto es que muchísimas personas comparten ese sentimiento de Helldiver 2 como el de Among Us que nunca volverá a ser como antes o sea conoces aquel meme que dice cuando te das cuenta que Shibidi Toilet 65 fue hace dos meses muchas personas ven a Helldiver 2 así como lo que fue un juego del momento aún así tanto Among Us como Helldiver 2 fueron completo cine los mejores 40 dólares que te pudiste haber gastado en ese momento incluso muchos llegaron a sentir que era el nuevo Destiny 2 o el nuevo Warframe para muchos aún así repito es un gran juego pero es que es simplemente tan frustrante que en general solamente se trata de que los nuevos tipos de enemigos vendrán en algún momento con el tiempo en el futuro cosa que bueno evidentemente para este momento muchos dudan que pase el juego necesita le urgen nuevos tipos de enemigos desesperadamente ya sean los iluminados necesitan nuevos frentes de batalla entonces que imagínate me muero por jugar en un mapa de ruinas de alguna ciudad perdida y realmente volverme a sentir que estoy retomando un planeta en un lugar salvaje y en una civilización en un lugar apenas colonizado ay pero han pasado 84 años desde esas filtraciones además tampoco es que sea tan agradable que el meta de Helldiver 2 en si se basa en encontrar una nueva arma que bueno anteriormente ignorabas y que está rota y bueno los desarrolladores se dan cuenta de esto la nerfean encuentras otra arma los desarrolladores se dan cuenta de esto y la nerfean escúchame eso no es divertido hermano si siguen así al final del día las armas terminarán siendo como una generación de cristal y aunque bueno si quizá un punto a favor y en el cual podrías argumentar es que recientemente metieron pues nuevas armas con nuevos soldados que tienen habilidades como de explosivos que son armas únicas excelentes para los bichos que rápidamente se volvieron en los favoritos de los fans pero bueno adivina que hicieron con todas estas armas así es las nerfearon esto se lo menciono porque también me he encontrado con varios comentarios que le atribuyen la muerte a Helldiver 2 por en sí este famoso balance ya que en cada actualización sus armas favoritas eran increíblemente nerfeadas a un punto pues sumamente exagerado y también los enemigos eran mejorados y es que además de eso los errores interrumpían al juego lo cual te obligaba a que constantemente tuvieras que jugar las mismas misiones una y otra vez eso en sí no es como algo tan malo pero sin un sistema de progresión o sin un objetivo a largo plazo pues tampoco es como que habría mucho sentido para repetir una misión en sí el juego solía ser difícil pero divertido pero rápidamente con cada actualización muchos la llaman como una experiencia frustrante para el jugador aún así repito digo no es como que sea un mal juego solamente que no tuvieron desde un inicio los objetivos claros una visión clara para su futuro y para su modelo de juego como servicio desafortunadamente sus actualizaciones tienen cada vez menos y menos contenido es más joder hasta justo ahora ya están metiendo las reskins de las skins de la primera vez que salió el juego lo sé literalmente cuando te das cuenta que Shibby Toilet 65 fue hace dos meses y que Helldiver 2 ahora tiene reskins aún así para hacer este video probé que tal iba el juego y es que no es como que tengas problemas para encontrar jugadores o sea si gusta lo puedes jugar y lo sé lo sé que muchos pueden decir vamos tienes que esparcir la democracia por diversión lo sé lo sé lo sé ya escuché esa frase miles de veces es más hasta yo la ocupaba pero sin objetivos a largo plazo sin un sistema de progresión no es como que hayan incentivos ni siquiera para las armaduras o sea imagínate no es como que tampoco quiera gastar dinero en el juego porque si las armaduras ya ni siquiera son tan relevantes como lo eran antes además bueno los desarrolladores justo ahora acaban de postear que se van de vacaciones seis semanas joder eso me inspira para ser desarrollador de videojuegos y se están disfrutando de su tremendo éxito y si tomas en cuenta que se vienen grandes lanzamientos como la de este mono todo extraño que se cree samurái por alguna razón a ello sorpresa también se viene el nuevo warhammer 40k2 que va a tener nuevas armaduras una nueva campaña un nuevo modo online tanto competitivo como cooperativo realmente con estos lanzamientos creo que va a ser muy pero muy difícil que helldiver 2 se pueda levantar incluso con warhammer 40k2 que muchos podrían decir que comparte una estética y conceptos bastante similares aún así helldiver 2 tiene un lugar bastante bonito en mi corazón como Among Us tengo grandes recuerdos de eso además fue la primera vez que varié mi contenido de Destiny así que dime ¿te gustan este tipo de videos? ¿te gustaría enterarte más sobre el lore de otras sagas aparte de la de Destiny? ¿o sobre lo que le está pasando a los otros videojuegos en la industria? te lo acá abajo en los comentarios verdaderamente me encantaría escuchar tu opinión muchísimas gracias por ver Soldado de la Democracia ¡Suscríbete al canal!